Y los dos crecimos Siendo amigos como hermanos Me he dado cuenta que ella te quiere Ella no piensa en mi Voy a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes, en fin Encontraré otro amor en el mundo Ahí te ves Espero un poco, no te vayas Te extiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidar un segundo De ser derecho en que no me confundo Yo no podía vivir junto a ella Yo no sé Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno Hermosas mujeres mejores que ella Y a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes, en fin Encontraré otro amor en el mundo Ahí te ves Espero un poco, no te vayas Te extiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidar un segundo De ser derecho en que no me confundo Yo no podría vivir junto a ella Yo no sé Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno Hermosas mujeres mejores que hermosas mujeres mejores que ella Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno Hermosas mujeres mejores que ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!